No, 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 como jamás, oigan, y vamos a platicar de ese saludo a carro, oso saluda a carro que pasa junto a él en la carretera y enternece a las redes sociales. Me sentí como papá. Alejandro Fernández fue captado en concierto de Taylor Swift. Órale. Muchos que llevaron a sus hijos más, pues porque a lo mejor ya generacionalmente pues la música no es tan atractiva de Taylor Swift, pero ahí estuvo bien lleno de artistas también. Porque él se veía solo todo el tiempo, yo creo que sí fue solo, ¿no? A él sí le gusta, sí. Que digo, qué lindo, ¿no? Sí. ¿Quién? Sí, probablemente. Alejandro. Sí. No, sí, ahí va acompañado a ese grupo de chicas que estaban ahí, sí, creo que es la supuesta novia. Ah, es que ya ves que le gustan menores de la de Taylor Swift, yo creo que sí. Sí, y aparte él se caracteriza porque es muy alta y ahí estaba una chica muy alta, probablemente era su pareja. Probablemente. Pero qué padre, qué gusto, ¿no? O sea, que puedas disfrutar también, hablando de, o sea, que van artistas de la talla Alejandro Fernández, van a mirar también a otro tipo de artistas, ¿no? A otro artista, claro. En México sería muy complicado. Es que está complicado. No, aparte en México seguramente le tendrían su lugarcito todo con su comitiva, ¿no? Sí, claro. Andaría ahí, sí, así con la gente. Y aparte no lo dejarían, pues es que aquí es muy querido. Sí, está muy complicado. Aquí puede ser jurado, yo creo que no se lo permitiría. Sí, bueno, recordemos que Los Ángeles es un México chiquito también. Sí, claro. Y es California. Pero sí, bueno, no te creas, ¿no? Te voy a decir, a lo mejor no va tanto latino, pero no. Sí, a ver, Taylor Swift. Sí, definitivamente sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos con Ashley de las gemelas Olsen, pues que tuvo un bebé en secreto, fíjese. Que no quiso decirlo. No quiso decirlo, lo ocultó. Vamos a ver. A su Instagram. Ay, pues es que ya sabemos que bien no está. Ay, mi criatura. Bien no está. Con sus bailes, ¿verdad? Con sus bailes, pero ahora fue arriba de un tubo. Y hace así, traía su conjuntito muy sexy, ella. Pues mira, con que sea feliz. Claro, claro. Y con que realmente se sienta feliz. Pero ella dio un mini show en el tubo. Entonces como que estaba presumiendo que está prendiendo, o sea, como que es buena para el... Vamos a ver. Tubo, tubo. Pues ya se sabía que era buena para el tubo. Hay episodios así en muchas personas que lamentablemente terminan en la calle. Sí. En el caso de ella, bueno, tiene un equipo, tiene gente que la apoya, que la cuida, pero pues cómo cambias ese cerebro, ¿no? No, ya. Está complicado. Probablemente, digo, hay gente que en algún momento ha salido de algo así tan feo, ¿no? Pero son demasiados años ya. Sí. Ya, digo, ya han intentado ayudar, la verdad, y no sé, no sé. Yo no la veo feliz ni plena, la veo muy perdida, pero ojalá estemos equivocados, ojalá pueda resurgir y salir adelante, ¿no? Nuevamente después de haber sido quien fue tan exitosa y tan talentosa sobre todo. Pues ahí está. Bueno, pues, vámonos. Oigan, y... Hijo, lamentable. Hijo, lamentablemente hemos visto estos robos masivos que han estado sucediendo en varios centros comerciales de Estados Unidos, pues, lamentablemente vuelve a suceder en la tienda Nordstrom. Y les platico, pues, esta banda saquea precisamente de esta tienda 300 mil dólares en... Oigan, y para que la queramos? Oigan, y...